Hola y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión veremos como solucionar el problema en Camtasia Studio que muestra la pantalla en negro al reproducir un video, iniciamos Bien, para esto como vemos aquí yo tengo Camtasia Studio 9 ya instalado, que es el que está dando problema, así que lo voy a abrir para que veamos como se soluciona Le doy en nuevo proyecto y empieza a cargar Camtasia Studio, ahora vamos a ver que al momento de importar un archivo en video, desde esta opción voy a importar un video de un juego Al colocarlo a la linea del tiempo vemos que no muestra lo que es la vista previa para poder editarlo, así que vamos, para solucionar esto vamos a dirigirnos a la opción editar Luego nos dirigimos a preferencias, aquí en estas opciones nos vamos a donde dice avanzado, luego nos dirigimos en aceleración de hardware, dice uso de GPU Para almacenamiento en videos y efectos, vamos a cambiarlo y dejamos la opción que dice usar modo de solo software, así que activamos esta opción y luego vamos a darle clic en aceptar Ya con eso habremos solucionado el problema, lo único que tenemos que hacer es cerrar el programa y volverlo a abrir Para que nos reflejen los cambios, así que enseguida les muestro que ya me ha solucionado el error Vamos a darle en proyecto nuevo, esperamos a que cargue Camtasia Studio 9 Y ahora aquí en el momento de importar el mismo clip de video, el mismo juego Vemos que ya nos ha solucionado este error Bien, así que esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado Recuerden dejar su like, compartir el video con todos sus amigos, suscribirse a este canal y activar la campanita Nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete al canal!